Bueno, interesante como se van desarrollando Chris Namuz. Sigue de nueva cuenta atacando, presionando, buscando en el pelea al favorito. Impecable la reacción que tiene. Sale enseguida y vuelve. Vuelve con sus manos y desconecta Jesús López. Tirando el hombre. La fanaticada les pide más y se entregan ahí en el pleito de cabina telefónica. Se acaba el segundo. Venimos con más. Con saldo positivo, su récord profesional para la bala López, que sigue presionando, sigue conectando. Se le echa encima. Diez segundos se va a acabar este quinto asalto. Y esto se va a poner interesante. A ver cómo califican los jueces. Y cierra la bala López. Lo pone en piernas tambaleantes. Suena la campana y veamos. Qué linda pelea que nos regalaron. Porque más allá de que mi tarjeta va toda para un lado, hay que reconocer que el trabajo de Medina no fue malo. No es que fue una paliza, sino que ¡uh! Qué malo. Tremendo. Y ahora con el volado de mano derecha. Opper de izquierda por parte de la bala López, que para mí está amarrando su victoria. Y va por primera vez en su carrera a tener más victorias que derrotas. Qué tremenda historia de esta bala López, que está cerrando con mucha fuerza. Diez segundos. Qué peleas, Ceci, comunales. ¡Uy! Realmente esos ganchos. Pero a pesar de eso, fue una gran, gran pelea. Al mejor estilo mexicano y al mejor estilo popstars. Totalmente. Si así arrancamos. ¿Cómo? Si así arrancamos. Lo que viene. Imagínense, imagínense. Cris Namuz, ¿cómo quedó finalmente tu tarjeta extraoficial? Para el ganador por la vía de la decisión unánime, el ganador de esa contienda, el peleador de la esquina gris, Jesús, el balita... ¡López!